Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo a los fariseos Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas sino trepando por otro lado es un ladrón y un asaltante el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas el guardián le abre y las ovejas escuchan su voz él llama a cada una por nombre y las hace salir cuando ha sacado a todas las suyas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz nunca seguirán a un extraño sino que huirán de él porque no conocen su voz Jesús les hizo esta comparación pero ellos no comprendieron lo que les quería decir entonces Jesús prosiguió les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes pero las ovejas no los han escuchado yo soy la puerta el que entra por mí se salvará podrá entrar y salir y encontrará su alimento el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia palabra del señor gloria a ti señor queridos amigos ya sabemos y hemos iniciado desde ayer sobre todo yo soy el buen pastor desde el domingo que hemos rezado también por nuestros obispos hemos rezado por el buen pastor el buen pastor como dice el papa francisco que tiene olor olor oveja esto que nos necesitan pero es interesante y quisiera reflexionar desde la última parte les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas en primer lugar Jesús se nos presenta así yo soy la puerta mira que esta es una responsabilidad demasiado grande pero no pensemos también ahora cuando hablemos del pastor yo soy el buen pastor en realidad está queriendo decir decíamos ayer que yo soy el buen pastor yo soy el pastor que le conviene al redil que le conviene porque y porque hay jugada hay todo lo que vos quieras pero porque y porque estoy continuamente miro observo conozco sé la realidad de mis ovejas y entonces les ayudo todos aquellos que han venido a mí antes de mí son ladrones y asaltantes atención los que vienen a mí y que se quieren aprovechar del rebaño esos son ladrones y asaltantes las ovejas no lo han escuchado las ovejas no lo han escuchado es decir a la larga coña de ella ya lleva cuántos años han pasado nuestra historia cuánto tiempo ha pasado nuestra historia y yo de repente queridos amigos yo le digo con sinceridad de corazón recorriendo así los alrededores de nuestra capital lo que decimos nosotros los alrededores ¿verdad? de nuestro país nos damos cuenta que hay gente que todavía ha sido dejado de lado todavía todavía gente buenísima no estoy mirando de ese aspecto sino que de las posibilidades de las posibilidades tanto posibilidades económicas posibilidades de educación posibilidades de la justicia posibilidades de lo que significa la dignidad del hombre peñandés ya lo llevo peñandés o sea que ñandés se y a cero ya ya plazájina en el aspecto social tú y se y a ya plazájina algunos ya estamos mejor eso sí algunos pero estaremos mejor tiene que ser y yo insistía siempre a doña Penaice pero en fin por lo menos ñajendomía lleva todos todos tenemos que estar mejor y aquí está la plazo ¿verdad? les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas es decir solamente si los criterios miramos desde Dios todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes porque han mirado simplemente sus propios intereses y continúan viendo y buscando sus propios intereses yo soy la puerta esto ya hemos visto y ya hemos entendido yo soy la puerta yo soy el pan vivo bajado del cielo hay expresiones que nos dicen lo mismo yo soy la puerta y justamente para que nosotros podamos pasar entrar para entrar en el camino de Dios ahí está la puerta es Cristo es Dios el que entra por esta puerta se salvará podrá entrar y salir y encontrará su alimento esta es la enseñanza verdadera y profunda aquí está la puerta este es el Cristo por donde nosotros tenemos que entrar el ladrón no viene para eso sino solamente para robar matar y destruir y pienso que en nuestra sociedad en nuestro país en nuestras familias muchos que tendrían que ser buenos pastores están en la tuaca Urapomia esos que clase de pastores son eso lo único que están haciendo es justamente matar destruir le roba el corazón la felicidad a sus propios hijos a su familia ese que viene en lugar de ayudar a hacer crecer la nación y roba y mata y destruye verdad a la nación al pueblo y seguimos en la ignorancia seguimos no podemos levantar la cabeza queridos amigos nuestra responsabilidad es demasiado grande porque él está viviendo socialmente en su realidad lo mismo y eso por eso nosotros lo podemos aplicar también a nuestra realidad que así sea que así sea